El concejal opositor Celín Figueroa indica que desconocen la partida presupuestaria que la Alcaldía de Managua está destinando para la desinfección de taxis y buses de transporte público, pero que cree que estarían tomándolo de otros proyectos. La administración de la Alcaldía de Managua admite que hay un problema o una amenaza de la pandemia del COVID-19 y lo vemos con estas medidas que ha implementado, por ejemplo, la desinfección en los mercados, hemos visto que lo han hecho en los taxis. Y otras medidas, como por ejemplo la última reunión que tuvimos en el Consejo, implementaron las medidas de la mascarilla y todo esto de prevenir el tema del contagio. Lo que sí no está previsto y no tenemos información y la Alcaldesa no ha sometido al Consejo reorientar estos recursos, a mi juicio todavía no sabemos de dónde los está sacando. Posiblemente lo que están haciendo es reorientando estos recursos y posteriormente en una próxima modificación al presupuesto o un recorte del presupuesto de la Alcaldía, ahí ellos estarían introduciendo estas inversiones o estos gastos en materia de prevenir el tema de la pandemia. Figueroa espera que sumado a esta iniciativa el gobierno municipal no realice actividades concurridas en barrios capitalinos. Yo tengo información de que la Alcaldía a través de su programa social de llevar salud a los barrios, que esto lo implementan mucho con los hermanos cubanos, los hermanos médicos cubanos. Hay una partida para este tema de llevar cobertura de salud, precisamente aquí yo he visto que ellos están implementando o están orientando a la población, llevan estos furgones donde sale la propaganda de la pareja presidencial. Y entonces de esa manera ellos están tratando de orientar a la población. Evidentemente no hay cobertura 100%, ¿verdad? Esto es una mera propaganda sectorizada, en ciertos puntos se ponen. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.